Chicos, solo quería recordaros que estoy subiendo vídeos en mi otro canal Lo tenéis en la primera línea de la descripción Y en ese canal también juego con suscriptores Así que no olvides ir a suscribirte para ver mis vídeos Y ahora sí que sí, dicho esto, dentro vídeo No olvides ir a suscribirte, te prometo que los vídeos te van a encantar Ok chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Bienvenidos, bienvenidísimos Y en el día de hoy estamos en algo que no sé explicaros Sinceramente creo que es el Tycoon más extraño que he visto en mi vida Pero más o menos por lo que entiendo Creo que tenemos que alimentar a este tipo de aquí Y conseguir monedas para mejorar toda nuestra fábrica de comida Así que sí, básicamente vamos a tener que fabricar comida Para dársela a este Skibdy Toilet Jonesy de Fortnite Aquí más o menos nos hacen un pequeño tutorial Para enseñarnos a cómo se juega Así que vamos a leerlo Dice, busca mejoras gratuitas O sea que este coso está por el mapa Vale, además me contó ese, me gusta Nos dieron movilidad más uno O sea, ahora vamos más rápido Cosecha comida para alimentar el meme Ok, de aquí podemos conseguir comida Y como veis abajo a la izquierda nos está sumando Nuestra mochila tiene un tamaño de 20 cosas que caben Así que obviamente cuando la vayamos llenando de comida Puede ser que se nos quede sin espacio, chicos Y trabaja junto para mejorar el nivel del meme Bueno, pues no sé con qué voy a trabajar Si estoy solo, la verdad Así que bueno chicos, básicamente tenemos que mejorar Todo lo que podamos al Skibdy Toilet Alimentándole con comida Para mejorar nuestras habilidades Y ser los mejores de este juego Así que chicos, que no se diga más Y que comience este Tycoon muy extraño Vale, a ver, por aquí tenemos diferentes comidas Pero que para comprarlas creo que necesitamos muchas monedas Bueno, no tantas, eh, no te creas Mira, con 15, 100, ok, está bien Vamos a comprar el de 15 Vale, aquí ahora tenemos galletas y podemos conseguirlas El problema chicos es que nos estamos quedando sin espacio en la mochila, vale De hecho ya solo nos quedan 4 huecos 2, 1, pum, se nos llenó la mochila, gente Nuestra mochila tiene 25 huecos Pero obviamente podemos mejorarla aquí por monedas, vale Son 50 monedas las que cuesta mejorarlo O eso creo Así que chicos, vamos a alimentar al Skibdy Toilet Porque creo que se lo merece Ojo, mira como le damos la comida Pero que es esto chicos El juego más raro que he jugado en mi vida Que es esto Ok chicos, ahí arriba pone que el nivel del meme ya es nivel 2 Y que ahora nos dan por 1 de oro O sea que conforme vayamos mejorando el nivel Nos dan más oro chicos Eso está bueno Wow, esto cuesta 12.000 monedas Creo que aquí no vamos a poder estar hasta dentro de mucho tiempo chicos Y las frutas no sé cuánto cuesten Pero creo que van a ser bastante baratas ya Ah pues no chicos, las frutas cuestan más baratas Yo pensé que costarían más caras Mira, con 30 podemos comprar esto Así que creo que vamos a comprarlo Oye, pero, uh, ahora Madre mía Vale, esto nos da bananas Ok, está bien Pero creo que lo que vamos a tener que hacer principalmente chicos Es mejorar nuestra mochila, ¿no? Porque 25 espacios Creo que es muy poco Vale, para que nos dé las bananas Tenemos que venir de este lado O sea, tenemos que quedarnos en el agua Uy, madre mía Me entró agua en la boca Vale, yo creo que nos da más coso esto Las galletas Yo creo, sinceramente Porque mira, nos dan 3 así súper rápido Y creo que los alimenta más Bueno, lo alimenta más Porque solo hay un Skiddy Toilet, ¿vale? O bueno, imagínate que luego hay más Wow, eso estaría bueno Ok, está bien Vamos a alimentarlo chicos Ahí está Unas cuantas bananas Ahí las tienes Y unas galletas Espero que tu comida te haya gustado Skiddy Toilet Ok, ya somos nivel 3, ¿vale? La mejora del oro está subiendo poco a poco Pero me di cuenta de que aquí te explica algo en el cartel No nos dimos cuenta de esto y es importante Si lo alimentas con cosas de estos De dulces y postres Te va a dar más experiencia Pero menos oro Si lo alimentas con comida rápida Como pizza y hamburguesas Te va a dar más oro Y menos experiencia Y con la fruta Te va a dar lo mismo de uno Que lo mismo de otro Así que la lógica me dice Que renta más darle frutas, ¿no? Porque ahora mismo nos hacen falta las dos cosas Experiencia y oro Vale, pues vamos a mejorar lo de las bananas Yo creo Ahí está Ahora van apareciendo un montón más Y nos tiramos aquí al agua Y conseguimos un montón de bananeo Vamos, vamos, vamos El Skiddy Toilet se va a alimentar de puras bananas Y míralo desde aquí, ¿eh? Chicos, está enfadado, ¿ok? Vale, ya conseguimos agarrar todas Así que yo creo que nos va a tocar mejorar la mochila, ¿eh? Chicos, porque literalmente No nos cabe ninguna banana Ahí está Lo alimentamos Lo alimentamos ¡Toma, bananas! ¡Toma! ¡Dale caña! Ahí está Nivel 4 Bueno, bueno Como come, ¿eh? Increíble No sé cómo habrán hecho esto de alimentar al Skiddy Toilet Pero no me vais a decir que no está guapo Está guapísimo, chaval Nunca había visto un juego así Y no sé si esto sea un truco Pero las hamburguesas también puedes agarrarlas de aquí De lo que es el tutorial Y recordar que la hamburguesa está aquí en este lugar Que cuesta un montón de dinero ¡Ah! Y por cierto Hay allí una mejora del inventario gratis, chicos Deberíamos conseguirla Vale, tenemos que ver cómo subir ahí, gente Es cierto También hay mejoras escondidas por ahí Mire, por aquí parece que hay un tipo de parkour Chicos, vamos a hacerlo Porque literalmente Si puedo ahorrarme el dinero En mejorar la mochila Consiguiendo mejoras gratuitas Mucho mejor Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Nosotros hemos practicado mucho Only Up Y mi mando hoy No es que esté demasiado roto Así que creo que podemos hacerlo, gente Vale, chicos Ahí tenemos una mejora gratis Tenemos que conseguirla como sea Vale, por favor, mando No me hagas aquí ahora La poronga No, 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 no Por favor Vale, esto va a estar difícil Porque... Ok, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vaya No nos aumentaron la mochila Pero nos pusieron más velocidad Creo Está bien Bueno, no está tan mal Ahora vamos un poquito más rápido Vale, hay que ver la forma de subir allí, chicos O sea, quiero subir Porque siento que eso nos va a dar más espacio en la mochila Vale Vale, capaz sea por aquí No, por aquí no es Vale, creo que va a ser por aquí atrás Y vamos a tener que hacer un parkour de locos Por aquí Perfecto Aquí hay otro neumático Por aquí Vale, pues al parecer sí que era por aquí Vale, ahora tenemos que llegar hasta allí Hasta la entrada Wow, chaval Espero que nos den más espacio en la mochila Porque no me quiero gastar 50 Que creo que costaba Vale, gente Está allí, está allí, está allí Podemos lograrlo, ¿eh? Podemos conseguirlo Vamos A ver, a ver, a ver Para, 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 para No ¡No! ¡Me caí! Tío, tendríamos que haber saltado Bueno, no pasa nada Luego lo pillamos No problema, chicos No vamos a hacer ratillas Y vamos a mejorar la mochila Anda Mira, tampoco cuesta tan caro El próximo cuesta 55 Está bien Vamos a darle estas hamburguesas al Jonesy Ahí está Disfruta, pana Que te sepan ricas Y no lo hemos podido mejorar de nivel Vaya por Dios Vamos a por bananas Vamos a por bananas Tucu, tucu, tucu Tucu, tucu, tucu Vamos Perfecto Ahí está, ahí está Dinerito, dinerito Bananas Tenemos ahora mismo Yo creo que como Veinti Bueno, treinta espacios en la mochila Sí, tenemos treinta Creo, si no me equivoco Vamos a ver cuánto tenemos No, tenemos más de treinta Qué leches Tenemos treinta y cuatro Treinta y cuatro Madre mía ¿Y cómo hemos conseguido treinta y cuatro? Bueno, no lo sé Pero hemos conseguido treinta y cuatro Es lo importante Tú Te traigo bananas para que comas Y una hamburguesa Jeje Le inventimos Le dimos solo una hamburguesa Y el resto de bananas, chaval Igual se lo come todo por igual, eh Mira, mira, mira Se lo come todo Asqueroso ¿Y qué pasa si le bailamos? ¿O qué pasa si nos acercamos nosotros? Eh Desapareció ¿Qué onda? ¿Qué pasará si le tiramos? No sé Una botea Tú Vaya por Dios No cubre nada Vale, chicos Tenemos ahora mismo 117 monedas Con esto podemos hacer cositas, ¿vale? No sé si mejorar las frutas O mejorar más bien Lo de los dulces Porque Es cierto que creo que renta más Mejorar lo de la experiencia Porque si lo piensas Con la experiencia Te dan multiplicadores de oro Entonces Es como que Estás consiguiendo oro y experiencia, ¿no? Pero no sé Vamos a mejorar esto entonces Ahí está No sé qué son estas mejoras Creo que es que aparecen más bananas más rápido, ¿no? Supongo Yo creo que sí Lo malo es que no aparecen todas en la misma parte Aparecen todas por ahí perdidas Pero bueno Tienes que moverte para agarrarlas Vale, nos vamos a mejorar la mochila Ay, no podemos No tenemos suficiente Vale, pues toma Dale caña Come, 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 come Vale, ahora sí tenemos dinero suficiente para mejorar la mochila, chicos Y estamos ya en el nivel 6 del meme, chicos Me gusta lo que veo Ok, siento que al llegar al nivel 10 Nos van a dar el por 2 de oro Creo que funciona así Vamos a mejorar otra vez la mochila, chicos Porque creo que eso renta bastante Y sí, lo que digo Creo que le vamos a dar mejor galletas Ahí está Vamos, vamos Dame más galletitas Me gustan No hemos mejorado esto Y va súper lento, chicos Dios, nos va a costar mucho Bueno Pues me van a dar las uvas aquí agarrando galletas Madre mía Espera, tengo un plan Voy a alimentarle justo con esto Porque con 22 monedas ya podemos mejorar las galletas Y nos faltan solo 4 Vamos, vamos, vamos Dame dinerito Ahí está, ya está Perfecto Un segundo, eh Ahora voy a alimentarte de nuevo Mejoramos Y ahora sí Ahora sí nos van a estar dando más Vamos, vamos Más rápido, más rápido, más rápido Ah, vale Ya entiendo Cuando vas mejorando Se van poniendo a lo largo Hacia el final En lo del agua es lo mismo Y claro Así cuando se generan todos Pasos por ahí Y las agarras del tirón Ya entendí, chicos Ya entendí Ok Vale Pues llevamos 45 galletas Para este tipo ahora mismo, chicos Se va a poner las botas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Perfecto, perfecto Perfecto Lo tiene, lo tiene, lo tiene Buah Cuesta cada vez más subir de nivel Es cierto, eh Chicos Cada vez cuesta más Tío Come mucho Bueno Pues creo que voy a farmear Hasta llegar a nivel 10 del meme Y ahí ya nos estarán dando Por 2 de dinero Vale Pues chicos Ha pasado un rato Y la cosa está así He conseguido mejorar El nivel del meme Al nivel 9 Ok Que no está nada, nada mal Pero lo más importante Es que ahora nuestra mochila Tiene 90 espacios Así que podemos agarrar Muchísima más comida Que antes Y además Tenemos 400 monedas Que podemos invertir En algo De lo que Queramos Que es la duda que tengo No sé en qué gastarme Esas 400 monedas La verdad Porque tenemos varias opciones Chicos Tenemos para seguir mejorando La banana O tenemos para comprar Otro tipo de fruta La verdad es que No sé qué hacer Ahora mismo estoy bastante perdido Con ese tema Porque con las bananas Me está yendo bastante bien Pero no sé si las otras frutas Tengan más ventajas Como por ejemplo La calabaza Tarda más en crecer Pero te dan 20 monedas Y 20 de experiencia Ostras No me fijé en eso Vale Pues vamos a comprar la calabaza Chicos Comprar Pum Aunque tarde en crecer Me da igual Chicos Tiene que estar bastante chitada Igualmente ya tenemos La mochila llena Así que vamos a ir a vender Y ya nos falta muy poquito Chicos Para llegar al nivel 10 de meme Vamos a alimentarlo Toma Ahí lo llevas Dos hamburguesas Y bananas Para ti Skip the toilet Yo no sé Como veis nos dan Un montonazo de monedas Y es que ahora en la mochila Nos caben muchísimo Chicos Mirad Aún nos quedan todavía 20 bananas Vamos 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 De una sola comida Casi ya subimos la mitad De su nivel Bueno Más de la mitad Que le eches Y aún podríamos seguir mejorando La velocidad Y la mochila Obviamente Pero hay algo pendiente Chicos Y tenemos que agarrar Esa mejora Que no pudimos agarrar Antes Así que por favor Quiero conseguirlo Esta vez No quiero caerme Vale Vamos a intentarlo de nuevo Chicos A ver si podemos Porque creo que antes Se me buqueó O no sé Fue bastante extraño Vamos a ir para allá Y a ver si esta vez Podemos conseguirlo Porque creo que con esa mejora Nos dan más 5 en la mochila O eso creo Si es una mejora de la mochila Pero No sé de cuánto Espero que no sea solo de uno Vale No La pillamos Nos dieron más 5 en la mochila Chicos Perfecto Ok Está bien Vale Pues tenemos aquí 3 calabazas Chicos Y mejorar esto cuesta 300 Creo que lo vamos a hacer Para que vaya más rápido Ahí está Vale Yo creo que un buen combo Es pillar 10 calabazas Y luego todo bananas Creo que así podemos conseguir bastante Porque es cierto que las calabazas Obviamente Tardan más en aparecer Están más chetadas Obviamente Vale Pues hemos pillado 10 calabazas Y ahora todo el resto de bananas Chicos Que obviamente se pillan mucho más rápido Pero nos dan menos O sea Por las bananas Creo que nos dan una moneda O bueno Ahora lo vamos a ver Porque no estoy seguro Pero Creo que sí Vamos 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 Bananitas Y lo que nos falta Venga Vamos a pillar calabazas Que hay por aquí Ala Ya no tengo espacio en la mochila Es que mirad Por las calabazas Nos dan 20 monedas Por cada una Y 20 de experiencia Y por las bananas Nos dan 2 monedas Y 2 de experiencia Se va a notar mucho Chicos Mucho 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 En realidad Ahora que lo pienso Lo suyo sería Pillar solamente calabazas Pero bueno Vale Ahí te van las calabazas Disfrutalas Hombre Madre mía Subo un montón de rápido Con las calabazas Hemos llegado a nivel 10 Chavales Lo logramos Y tenemos 800 monedas 900 Madre mía Creo que vamos a llegar a las 1000 Llegamos a las 1000 monedas Chicos A ver en que las gastamos ahora Wow Vale Con estas 1100 monedas Vamos a mejorar nuestra velocidad Y así ya vamos Algo más rápido Vamos a mejorarla otra vez Yo creo Ya tenemos la velocidad En nivel 4 Creo que está bastante bien Y vamos a seguir mejorando La mochila vale Yo creo Ya está muy caro Mejorar la mochila la verdad Pero es que renta Vamos a gastarnos todo gente Ok Ahora tenemos 115 espacios En la mochila vale Pues nuevamente Vamos a hacer lo mismo Vamos a pillar calabazas A saco Me voy a quedar aquí parado Y un montón de calabazas Voy a pillar chaval No sé por qué Estas no las estoy pillando Creo que se buggearon Oye Meteros en mi mochila Calabacillas Literalmente podría quedarme aquí quieto Y iba a ganar muchísimo chicos Porque a ver Aparecen en 5 segundos Pero aún así Te quedas aquí a FK Y las consigues rápido Yo creo Llevamos ya 14 No voy a hacerlo Porque sería demasiado aburrido La verdad Y creo que Skibe y Toilet Está hambriento de nuevo Pero es un buen método Por si queréis jugar este mapa Vamos Vamos calabacitas Venido a mi Venido a mi Venido a mi Venido a mi Ya tenemos 30 Vale Vamos a pillar el resto de bananas Que es más rápido Banana Banana Es que hemos mejorado un montón la mochila Chicos Yo creo que lo más importante de este juego Es mejorar la mochila Literalmente Porque si no No puedes hacer nada Hombre Y la velocidad también nos la hemos mejorado Y eso se va a notar bastante Porque yo antes tardaba mucho en llegar hasta allí Eh Nos quedaron 3 espacios No quiero llenarlos Vamos Con calabazas los voy a llenar ¿Por qué no me deja chicos? Creo que se buggeó Es posible que se haya buggeado A ver aún no vamos a la máxima velocidad Pero bueno Lo conseguiremos hacer próximamente Vale Vamos Come Ahora va a subir súper rápido Mira como sube de rápido chaval Vamos a irnos al nivel 100 directamente Nivel 100 No Nivel 11 perdón No nivel 100 Me confundí Y ya tenemos 1500 monedas Madre mía Nos dan un montón por las calabazas chicos Toma Toma más Toma Son todos para ti Skibri Toilet Jonesy Ahí tienes Disfrútalos Vale Tenemos 1800 monedas chicos Creo que vamos a mejorar lo de la calabaza Definitivamente Yo creo que ya nos renta más Seguir mejorando las bananas Sinceramente Pero las calabazas si que renta Porque pensad que si mejoramos esto Nos da más calabazas Y podemos estar nadando por aquí Para conseguirlas Podemos hacer así Pero estas dos están buggeadísimas chicos No se porque nunca puedo agarrarlas Lo que quiero decir es que Nadando ya estamos consiguiendo calabazas Todo el rato Porque cuando voy aquí Aparecen aquí Y cuando vengo aquí Aparecen allí Y así conseguimos calabazas Súper súper rápido chicos Mirad Madre mía chaval Pues creo que a las bananas Ya le van a dar por saco 12.000 Hasta que tengamos eso chaval Ah no Pero este cuesta 100 ¿Y cuánto me dan los perritos calientes? 5 de oro Y 20 de experiencia No renta esto Ay las hamburguesas te dan menos Y esto la pizza Olo chaval 25 y 160 de experiencia ¿Qué? No sé chicos Siento que voy a estar comprando la pizza Y las calabazas eh Creo que sí Está bastante cheto la verdad Vale vamos a pillar todas estas calabazas de aquí Y creo que ahora me voy a centrar En pillar las pizzas Cuando tenga dinero suficiente Y seguir mejorando las calabazas eh Creo que sí chicos Vamos a llenar la mochila El hueco que nos falta con bananas Que es más rápido Ahí está Y ahora unas cuantas calabacillas Eh no me deja pillar calabazas Tío siempre me quedan 3 espacios vacíos en el inventario No entiendo por qué Madre mía chavales Nos vamos a ganar un montón de dinero Porque llevamos 72 calabazas Miradlo ahí abajo a la izquierda Dale Toma para ti loco Uhhh Mirad como sube el dinero chaval Pero si ya tenemos 2.000 Ala chaval Y nos quedan todavía 30 calabazas Esto es increíble 3.000 Capaz que vamos a llegar a los 4.000 y todo eh chavales No 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 Ya llegamos a los 4.500 4.600 Ay Dios mío Somos ricos Madre mía Casi nos conseguimos 5.000 chavales Que locura Vale pues vamos a comprar la pizza Y vamos a seguir mejorando la calabaza yo creo Ahí está Vale nos vamos a gastar otra vez en pizza Y nos vamos a mejorar lo que nos falta Las monadas que nos han sobrado en la calabaza Que son 2.000 No está mal 2.007 justo Ahí tienes calabaza Para ti Vaya No podemos seguir mejorando Pero bueno No está mal Vale pues ahora vamos a conseguir más calabazas aún que antes Porque mirad 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 No paramos no paramos Ya tenemos 20 Vamos 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 Y luego tenemos que ir a por las pizzas eh chicos Que por eso también nos dan un montonazo de experiencia Pero un montón Yo creo que el movimiento que hicimos aquí fue bastante inteligente eh Porque literal con esto ganamos un montón de dinero Y con las pizzas un montón de experiencia Creo que fuimos aquí muy 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 inteligentes chicos la verdad No es por nada Jejeje Vale más calabacillas por aquí Listo Vamos a agarrar hasta 60 calabazas Y el resto lo hacemos de pizzas Vamos Ahí está una más Pum 60 calabazas Perfecto Y ahora nos vamos a por las pizzas A ver esto como funciona Es cierto que estas tardan 10 segundos en aparecer eh Tardan un poco más Entonces no sé yo si renta eh chavales Vamos a necesitar mucho mucho dinero para mejorar esto Pero muchísimo de más Bueno mi reto el día de hoy va a ser mejorar las pizzas Y las calabazas chicos Ese va a ser mi negocio Pizzas y calabazas Porque hacerlo todo es imposible la verdad Vale pues vamos a conseguir más calabazas entonces Que lo hacemos más rápido Y con el dinero que nos den al alimentar ahora al escribir y toilet Ya mejoramos full las pizzas Wow Tenemos 75 chaval Bueno nos quedan 30 huecos en la mochila Vamos a llenarlos de calabazas Para estar chetadísimos Vamos 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 Aunque no os voy a mentir que también me gustaría mejorar al máximo lo de las calabazas eh chicos Estar chetado Seguramente lo hagamos también Vale nos faltan 8 huequillos Ahí está pillamos este Este y este y este Otra vez se bugea lo de los huecos Pues nada chicos hay 3 huecos en la mochila que no podemos llenar Porque al juego no le da la gana Madre mía Vale venga vamos a vender A ver cuánto dinero conseguimos eh chicos Tenemos 1000 A ver cuánto nos dan ahora Vamos 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 Dios sube rapidísimo Creo que vamos a conseguir otra vez 5000 o algo así eh chicos La verdad creo que vamos a conseguir un montonazo O incluso más No sé cuánto vayamos a lograr Pero creo que un montón Y ya llegamos a nivel 13 del meme chicos Vamos 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 6000 tenemos 6000 Que locura Y por las pizzas también nos dan un montonazo de experiencia Nos hemos quedado casi nivel 14 casi subimos dos niveles chaval Pues casi 1000 Casi 8000 monedas chicos así facilito Vale pues vamos a mejorar esto Ahí está y ya no podemos más Vaya por dios Vale y con 1600 creo que podemos mejorar una vez más Lo que es la calabaza no A ver creo que si Dime que si Vale 1500 perfecto Ya la próxima cuesta 2000 Vale pues seguimos con las calabazas chicos Porque las pizzas aún nos falta bastante bastante dinero Para poder mejorarlas al máximo De hecho chicos creo que voy a estar farmeando Para poder mejorar las pizzas al máximo Así ya estaré contento por el día de hoy la verdad Bueno chicos de momento las cosas están así He conseguido mejorar las calabazas al maldito máximo Es decir ya no hay mejora posible en las calabazas Estamos a tope con ellas Y ahora mismo es lo que más dinero nos está dando Ya que si me pongo aquí a recoger las calabazas así Nadando lentito Aparecen todo el rato Y puedo recogerlas todo el maldito rato chicos Poco a poco estoy aprendiendo pro tips en este juego Y la verdad es que me ha gustado bastante Y más viendo todas las mejoras y las frutas tan chetadas que hay aquí Que por cierto he conseguido comprar el primer nivel de las sandías Que como veis están rotísimas Ya comprar el siguiente nivel cuesta 36.000 monedas O sea una locura Pero es que mirad Cada sandía nos da 800 monedas y 800 de experiencia Y eso tenéis que multiplicarlo por 5 Porque recordad que tenemos el meme al nivel 18 Y eso es un por 5 en oro Así que si chicos este juego me gusta bastante Y la verdad que avanzar y conseguir el máximo nivel Es un objetivo que quiero cumplir Por eso seguramente voy a hacer segundo episodio el próximo día Creo que como primer episodio hoy está bastante bien Casi hemos llegado al nivel 20 de Skiwi Toilet Y por cierto también he comprado estos tacos de aquí Y mejoré un poco más la pizza Aunque no sé por qué siento que las frutas están mucho mucho más chetadas Porque los tacos aparecen cada 30 segundos Es demasiado Por eso creo que nosotros nos vamos a centrar en las frutas Que son los más equilibrados Madre mía no sabrá No sé hablar Y ahora vamos a darle de comer al Skiwi Toilet por última vez chicos En el día de hoy Ahí está Come, come, come Mira cuánto dinero tenemos 40.000 monedas chicos Y en el próximo episodio estaremos mejorando al máximo Todas las frutas y comidas De Skiwi Toilet Jonesy en Fortnite Aunque no sé cómo llamar este juego la verdad No sé qué título lo habré puesto al vídeo Pero ya encontraré alguno Supongo que le llamaremos Skiwi Toilet mascota O algo así Porque literalmente parece una mascota chicos Le estamos alimentando ¿Vale? Es como el Poe pero Skiwi Toilet Y bueno hasta aquí el primer episodio de esta miniserie Y nos vemos en la próxima chavales Espero que os haya gustado Estad atentos para el episodio 2 Ya que en ese episodio vamos a mejorar todo al máximo Hasta la próxima chavales Adiós